Música Miembros de la policía apresaron a Williams Acevedo Ortiz, este joven de 27 años, que reside en el sector Santa Ana de esta ciudad, por el hecho de este haber matado a su primo Alberto Acevedo, de 45 años, este residía en el sector El Manantial en Villatapia, quien falleció mientras era trasladado al Hospital Público de Villatapia a consecuencia de presentar herida por alma blanca en cráneo de león palestal izquierdo, que se le ocasionó Williams Acevedo, en ocasión que estos tuvieron una riña, ya que el homicida le debía una botella de ron y el oxizo se la estaba cobrando, a lo que este se negó pagársela, ocasionándole la herida que le produjo la muerte. En cuanto al detenido, se encuentra en esta para los fines correspondientes. El cadáver fue enviado al Instituto Regional de Ciencia Forense y nace aquí en San Francisco de Macorí, para los fines de autopsia. Este hecho ocurrió a eso de las 12.30 horas de la madrugada del día 5 de este mismo mes.